¡Hola amigos! Estoy súper contenta porque el día de hoy hice un video muy diferente pues resulta que ando muy elegante ya se dieron cuenta que ya no traigo el pantaloncito ni las calcetitas y mis deditos de quesito la gente me preguntaba que por qué siempre traía pantalón de mezclilla en mis videos y la respuesta es pues porque estaba más cómoda dije bueno como ya es un video muy especial y diferente pues me voy a poner vestido y me voy a sentar así como muy propia yo nadie me la cree pero bueno oigan les comentaba que es un video muy diferente porque toda esta onda de YouTube para mi es algo nuevo algo que estoy como que apenas experimentando estoy muy contenta por la respuesta de todos ustedes que les gusten mis videos, les dan like a mis videos los comparten y es algo que se los agradezco mucho ustedes lo saben me encanta porque todos los jueves es una cosa impresionante son las 12 y ya me están poniendo hashtag jueves de videoblog con Arely ya me están poniendo fotos, ya están esperando a que sean las 8 de la noche incluso me escriben y me ponen Arely ya es viernes y ya queremos que sea otra vez jueves para que pueda subir otro video hasta me han dicho que por qué no subo videos otro día que sea no sé un miércoles jueves, un lunes un jueves y bla 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 estamos organizando nuestras cosas para poder hacer ciertos movimientos y para poder llegar a eso el punto es que estoy muy agradecida con todos ustedes por todo lo que hacen por Arely y por todas las cosas que hago la verdad es que su respuesta es impresionante y me emociona me mueve muchas cosas dentro de mi como les comento esto es nuevo para mi yo no sé muchas cosas y de hecho no sé muchas cosas de este mundo que es YouTube un amigo en específico, Daniel Vera y otro amigo me dijeron que por qué no hacía videos de aquí en YouTube bla 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 y hasta que por fin me decidí y dije bueno vamos a empezar decidimos que todos los jueves en punto a las 8 de la noche íbamos a subir un video al principio dije vamos a ver a ver qué tal, a ver si jala, a ver si no jala y pues estamos respondiendo muy bien me encanta porque ustedes me ponen lo que les gusta, me ponen lo que no les gusta de los videos la verdad es que me siento diferente haciéndolos es muy diferente a mi trabajo, a lo que hago en la televisión y a lo que hago en mis eventos privados me siento como más yo me dicen Areli es que tú eres así, así eres tú has cambiado un poquito en la televisión, has cambiado un poquito en ciertas partes no es que sea una persona diferente o que cambie aquí me siento como en mi hábitat, no sé cómo decirlo porque es mi cuarto, es mi cama y es tan importante como lo eres tú por eso estos videos que los hago, los hago con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes yo no sabía que a los 100 mil suscriptores se hacía una fiesta en YouTube ni tampoco al millón de suscriptores que se hacía una fiesta nos falta mucho por llegar al millón pero sé que ojalá y pronto en algunos años lo podamos llegar bueno, sí, en algunos años podemos llegar al millón de suscriptores yo dije, bueno, ¿y qué onda? ¿qué se hace? ¿qué se arma? ¿una carnita en mi casa? me dijeron, no, tienes que hacer un video especial, tienes que decir algo chido, algo padre, ¿qué se te ocurre? pues ahí haciendo una lluvia de ideas, ya saben que yo, pues me encantan las cosas chidas y dije, pues un 100, de puros globos y muchos globos así, un pastel festejando y muchas cosas pero yo creo que esto es algo como superficial para que sea bonito y para festejar gracias a ti porque siempre estás ahí, por compartir los videos, por darles like gracias a ti porque te desvelas conmigo todos los jueves y todos los días o la mayoría de los días gracias a ti por escribirme en Twitter, en Facebook, en Instagram y aquí especialmente en mi canal en YouTube con todos los comentarios que me ponen aquí abajito gracias, gracias porque están al pendiente de los videos gracias porque esperan a que sean las 8 de la noche gracias porque dedican su tiempo a ver un video de Aurel gracias a ti porque siempre estás ahí, esperando y estás compartiendo y estás dando likes y gracias a ti porque no me fallas gracias a ti por muchas cosas lindas que compartes gracias a ti por las fotos, por atender a mi llamado ya me voy a poner a llorar gracias a ti porque me escribes cosas bonitas gracias a ti porque estás en los momentos importantes en mi vida gracias a ti porque no me dejas sola gracias a ti porque me demuestras tu cariño y tu amor soy muy chillona, en verdad estas lágrimas son de emoción y de felicidad simplemente este video es para darte las gracias por todo lo que haces por Aureli y porque estamos de fiesta y porque vamos a hacer muchas cosas divertidas y vamos a hacer muchos más videos con todo el amor y con todo el cariño para ti porque ya somos 100 mil suscriptores chicos en verdad muchísimas gracias por ver este video gracias por estar aquí, gracias por suscribirse y esta bordida es por ustedes 100 mil suscriptores está buenísimo les mando un beso lleno de betún abrazos, besos y apapachos nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche gracias por todo tu amor y tu cariño ¡te quiero mucho! ¡Mua! ¡Gracias!